Mi amigo Guillermo Otero de San Marcos para Cartagena y mi compadre Pimpe Márquez, vamos pa'l quinto piso Aquí está este pecador en tu ventana Aquí está este soñador que en verdad te ama Asómate mi princesa, quiero hablarte Regalarte el corazón, con él mi alma Asómate mi princesa, quiero hablarte Regalarte el corazón, con él mi alma Y no dudes que te quiero, y no dudes que te amo Que se acaba el mundo entero, si contigo no he soñado Con tu mirada todo es alegría Tu presencia mi reina me enamora Si me dieras un beso bien diría Que mi felicidad comienza ahora Si me dieras un beso bien diría Que mi felicidad comienza ahora Y no dudes que te quiero, y no dudes que te amo Que se acaba el mundo entero, si contigo no he soñado Y no dudes que te quiero, y no dudes que te amo Que se acabe el mundo entero, si contigo no he soñado Manuel, Arabia, Ortega, reciba un saludo vallenato Para los amigos, Luis Poscada y el popular Toño Casé ¡Vamos a Marriciana! Para el ingeniero de moda, Fernando Mario Márquez, amigo de sus amigos Soñaré contigo linda cada noche, si en mi pensamiento estás eternamente Solo le pido a mi Dios, mi reina entonces, me dé la felicidad de un día tenerte Solo le pido a mi Dios, mi reina entonces, me dé la felicidad de un día tenerte Y no dudes que te quiero, y no dudes que te amo, que se acaba el mundo entero, si contigo no he soñado Si siento que dependo de tus besos, si tú no estás aquí, no existe este hombre Ya basta por favor, de tus pretextos, no sé vivir sin pro, anunciar tu nombre Ya basta por favor, de tus besos, mi reina entonces, me dé la felicidad de un día tenerte Y no dudes que te amo, que se acaba el mundo entero, si contigo no he soñado Vladimir Álvarez, el inversionista del futuro Y no dudes que te amo, que se acaba el mundo entero, si contigo no he soñado